Son 900 familias de 5 comités de vivienda de Nueva Imperial las que han luchado desde hace más de una década por tener su propia casa de mejor calidad. El sueño parecía posible en un principio, pero finalmente fue rechazado. Porque aquí los 16 organismos habían aprobado y ahora a mano alzada desaprobaron. ¿De qué profesional estamos hablando? ¿Son profesionales estas personas? No. El terreno estaba aprobado por DGA de OHI que eran los principales porque es terreno bajo. Y ellos habían aprobado conforme, todos los organismos conformes. El único que aquí lo puso el trampa al final fue el Ceremi de Vivienda y la señora Andrea Flies. Los afectados señalan que fue el propio Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Artigas, el que asegura en una reunión privada con ellos que el terreno en cuestión que abarca 20 hectáreas reunía las condiciones para ejecutar un megaproyecto con 900 viviendas, un hecho sin precedente en los últimos años. Buscaron una y otra cosa para perjudicar a los comités y así ellos dicen que están ayudando. Esto es directamente, nosotros estamos viendo que aquí se metieron manos negras y gracias a la señora Andrea Flies donde ella propuso que se rechazaba el proyecto y todos los otros como monigotes le hicieron caso. Todas ya levantaron la mano, no sé, no sé cuál es la seriedad que tienen como organismo ellos y ya en papel ellos habían aprobado y ahora desaprobaron todo. El sueño hoy se fumó por completo para las 900 familias quienes no aceptaron una de las propuestas del Minbu de realizar una primera etapa de 200 viviendas en casi 5 hectáreas. Los nueve ministerios que integran el Servicio de Evaluación Ambiental votaron contra una iniciativa donde habrían intereses privados por debajo de la compra del terreno. Y este grupo de familias está perfectamente, no es cierto, posibilitada para incorporarse en esta superficie de 4,7 hectáreas. Pero no así, en el paño total donde ellos estaban pidiendo la incorporación de 900 viviendas a este espacio, a estas 20 hectáreas que se están solicitando, se dividen en dos tramos, uno de 4,7 y otro de 15 hectáreas. Las 15 hectáreas restantes nosotros no estamos en condiciones de aprobarlo, producto que está fuera del margen de la planificación urbana. La polémica se generó porque en noviembre del 2018 el Ceremi Pablo Artigas había aprobado la construcción de las viviendas tras el estero traitraico, argumentando que no violaba el plano regulador, contradiciéndose totalmente a lo que manifestó tres meses antes, cuando afirmó que sí transgredía un artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sí, estamos en favor de que estas 205, que es el primer tramo, puedan desarrollar un proyecto importante, se les sugiere al municipio que incorpore dentro de la planificación futura estos nuevos paños para no tener este tipo de problemas de planificación, de desarrollo urbano. Lo que nosotros estamos instando hoy día es que estas 200 familias de los comités presentes puedan avanzar en este proceso de manera normal y poder apoyar de otra manera en otros espacios que pudiésemos ir apoyando no solamente como Ceremia Vivienda, sino que a través del Servio, donde están los equipos técnicos que nos permiten elaborar los informes y de esta manera enfrentar los desafíos que las familias están planteando. Los ministerios de Salud, Economía, Energías, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Desarrollo Social y Medio Ambiente fueron quienes negaron la ejecución de un megaproyecto que no es viable por las condiciones que tiene el sector, el cual sufre reiteradas inundaciones afectando a las poblaciones aledañas.